Por el club, por haberme abierto las puertas, por mostrarme tanto interés, el recibimiento que me dieron, la verdad es que me hace sentir muy bien, desde la parte administrativa, el entrenador, las jugadoras, me siento contenta, me siento motivada, con ganas de hacer las cosas bien, de venir a demostrar, de venir a aportar mucho, espero ser de bastante ayuda para conseguir los objetivos que obviamente van a ser el campeonato y demás, pero en especial me siento muy agradecida por cómo se dieron las cosas, por el recibimiento.